Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Para que la pegas Al rato no regresarte por bombas No quiero Luz oscura Mmm Ya esto es Darklak y una flecita para allá Que es un High A ver Subtitulada por Jnkoil Pégale a la lampara Apaga tu luz La verga Becker, tengo miedo Se abrió Se abrió, vente Vas tú primero ahora Está más oscuro Mira, aquí hay una cajita Venga Véngase negro Ya voy a estar de ti, dale Baja Espera que se recargue la luz Niña Uy Eh, no sirve de mi Hola Becker Aquí es donde empezamos No, mira Ah, no Sí, está el botón que piqué ¿Y ahora qué? Sí Uy Hay que volver Vamos, sube, sube, sube Oye Oye, ¿es eso? Sí Tengo miedo Puso mi teléfono ¿Fue tu teléfono? Sí Ah, yo me voy a cagar Sube Debe Debe haber algo en este cuarto, ¿no? Oye, arriba algo que brille ¿Se romperá? ¿Se romperá? ¿Se romperá la bomba? No Nomás se rompe lo que está como medio cuarteado en la pared Yo no puedo ir Te voy a cagar Por ejemplo, nada más cuarteado por aquí No hay nada más cuarteado por aquí ¿Qué no es la... ...mámpara? Está rota Sí, es cierto ¡Ah, mira! En el piso ¿Tienes bombas? Sí Díselas ahí ¿Qué? Hay letras No hay nada Nos mintieron Hijo de puta ¿Y si ha hecho este bloque ahí? Oye, es cierto ¿Dónde está el judío? ¿Qué? Mira, se está abriendo ya ¡Eeeh! ¡Ay, no! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Me los mataron, los mataron! ¡BECKER! Eso se ve como la FATI ¿Dónde estás? ¿Ya apareciste? Vine por el palo Agarra tu palo y quiero partir unos cuantos traseros podridas Sí, me asusté Yo también No me esperaba eso Voy a agarrar esa bomba y esas voy a echar a todos Copa a mí, bro ¡Modafucka! ¡Órale! Me quiero un caca Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¡BECKER, me voy a morir, me voy a morir! ¡BECKER, me voy a morir, me voy a morir! ¡Vente, vente este loyo, vente este loyo, vente este loyo! ¡Vente este loyo! ¡Quítate! ¡Ve por esa cosa! ¡Pégale, pégale! Nomás queda bueno Camina como el rayo ¿Dónde está? Estaba aquí, acá está Espera ¿Desapareció? ¿Dónde está? Ok ¡Mátalo! ¡Tágnale! What the fuck are those things? What the fuck were those things? A ver, vamos a esa puerta Tengo cosas a entrar a esa puerta ¡Uy! Hola, ¿qué hace? ¡Selonguito! ¡Selonguito! ¡Baja una pistola! ¡Sí, te quiero una pistola! Boba Fett debe tener una pistola ¡Carga! ¿Qué rayos? Soy un pirata de nuevo Somos pirata ¡Yo, yo, 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 pirata! ¡Quiero ser! ¿Qué fue que está pasando? ¡Ugh! ¡What now! ¡Otra vez! ¿The hallway again? Es diferente ahora Ya sé Parece un dominio ¡Mmmmm! Esta vez es diferente ¡Eh! ¿Qué es lo que dijiste? Aún tengo el mismo sentimiento de que he estado aquí antes Tengo cincuenta de vida Y tengo veinticinco I don't get it Puertita que parpadea The door again Va a salir algo No, 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 no No, 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 no Está... no hay nada, no hay nada, no hay nada Alguien chillando nomás Cerré los ojos, cerré los ojos Tengo los ojos cerrados Yo no Tengo los ojos cerrados A mí nada me va a salir Ya no hay nada, vente O sea que la pistola era un botón Sí Qué hija de puta A ver, no se abrió nada nuevo Por aquí Ok Desde aquí venimos Sí Sigue le Sí, de aquí venimos Sí De aquí venimos Por aquí no hay nada nuevo Pues aparte de esta puerta Ah, mira, ven Ah, pues el botón Vámonos 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 al ducto de ventilación ¿Me ves? Espérame, tengo miedo Ahí sigue cerrado Ah, nos llegan los cuartos de... Aplasta, es una cucaracha No hay nada ¿Qué es el que activamos? Tendremos que inspeccionar minuciosamente todo No hay nada nuevo por aquí. Checa las paredes. ¿Qué fue esto? Aguas. ¿Qué? No hay nada. ¿Tiro la bomba aquí? Aquí arriba se va a abrir algo. ¿Sí? Pues está el tono de color donde se abre las puertas. ¿Tiro la bomba aquí? No se puede abrir. Aguas. A ver, intenta. No. Ya lo paso acá. Esperen, rompe la... No, no se rompe, ahí está. Busca fisuras en la pared o algo así. Voy por más bombas. Rápido, que tengo miedo. Vamos a buscar por acá. ¿Otra vez por ahí? Sí, algo debe de haber por aquí. Checa la pared por fisuras o algo así. Mira, mira. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Voy por ahí. Voy para allá. Rápido, rápido, encontré algo. ¿Dónde estás? Mira, mira, mira. ¿Qué demonios? Cabo boca. Au. Hola. Me queda cinco de vida. Dale, dale, dale. No veo nada. ¿Y tampoco entonces caminando? Espera. ¿Qué? Deja que recargue mi batería. Mira, él suelo llorar. ¿Ya? No, la mitad. Vamos. Vamos. Hemos muerto. A la bestia. Vamos por bombas. Vamos por palos primero. Es cierto. Vamos.